¡Ay! Me encontré un quetzal ¡Aquí lo hombre, tranquilo! ¡Ay! ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Me encontré un quetzal ¡Ahí está! ¡Ay, el amor! ¿Qué? ¡Ah! Es un emprendente ¡Ay! Me encontré un quetzal ¡Ahí está! Me encontraría un quetzal ¡Es un quetzal! ¡Ah! ¡Qué rico, ¿eh? ¡Ay! Se me metió un quetzal No te pongas así, no te quise ofender Y don Jaime de la emoción, hasta cantante nos salió. ¡Suscríbete al canal!